Hoy vamos a estudiar técnicas de microscopía de dos fotones y de hojas de luz que nos permitirán visualizar la actividad neuronal en mamíferos, en particular ratones. Para esto nos preguntamos, ¿cuáles son los principales retos y avances en el estudio del sistema nervioso de mamíferos en vivo utilizando las dos técnicas, ya sea la de fotones o la de hoja de luz? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque nosotros estamos interesados en el estudio de la actividad funcional del cerebro humano y con ella la de algunos mamíferos como ratones, primates o incluso pez, cebra e insectos. Observamos que algunos de estos cerebros tienen un diferente tamaño y eso hace que sea un poco más fácil de estudiar comparado con el cerebro humano. En el cerebro humano la actividad funcional está relacionada con el potencial de acción. En este potencial de acción que está medido a través de la parte interna y la parte externa de la membrana fluyen lociones de calcio. Lociones de calcio, además de influir en el potencial de acción, también influyen en la excitabilidad neuronal e influyen en la sinapsis. Por esto es interesante y relevante estudiar la actividad neuronal mediante losiones de calcio. Para esto usamos las siguientes técnicas para el estudio de la actividad. Entonces usamos el estudio mediante la estimulación de electrodos, mediante la magneto en celofalografía, la resonancia magnética y mediante técnicas microscópicas como la epifluorescencia, la hoja de luz y la microscopía de campo claro. Y claro está, también se puede utilizar la microscopía de dos fotones y combinada con la de fluorescencia, lo cual nos permite ver las trazas de calcio. En el caso de la microscopía de dos fotones, la muestra se prepara inyectando una sonda fluorescente a la cual se le seguirá posteriormente la trayectoria. También se pueden inyectar algunas tensiones o se puede modificar la expresión genética de algunas proteínas para que éstas se vuelvan fluorescentes. Una vez preparada la muestra, ésta se coloca en el microscopio de dos fotones en el cual se incide una de luz y lo que se observa posteriormente en el sistema óptico del detector es la fluorescencia que está en color verde acá. Se llama de dos fotones porque la energía de los dos fotones es la que contribuye para generar la emisión. Además, el sistema óptico se puede mover para barrer diferentes profundidades de la muestra. Otras cosas que se pueden obtener o que se pueden estudiar, por ejemplo, son los cerebros de insectos en los cuales también se puede recordar la actividad neuronal del calcio y se pueden utilizar medios de contraste para que se puedan distinguir mejor estas conexiones. Una de las medidas de estas conexiones, también se pueden realizar mapas de redes en los cuales se puedan observar cuáles son los caminos preferidos por el calcio y las conexiones entre las neuronas. Otra técnica es la microscopía de hoja de luz. En la microscopía de hoja de luz también se estudian cerebros de ratón, de primate e incluso el pez cebra. El pez cebra y cualquiera de estos se colocan en agarosa y luego en la hoja de luz. Se incide un haz de luz, un láser, sobre la muestra. Esta muestra florece y la fluorescencia se observa a través del sistema óptico en la cámara. Acá se observan algunos resultados. Por ejemplo, para el pez cebra se puede observar todo el organismo. También se observan los cerebros de ratón, la fluorescencia en los cerebros de ratón y en el de primate y se pueden distinguir por los patrones de fluorescencia algunas de sus partes. Algunas de las desventajas de estas técnicas es grabar la actividad a grandes escalas de profundidad, grabar la actividad a escala unicelular en algunos casos. En otras que las escalas, un reto más que todo es grabar a una escala de tiempo de alrededor de un segundo. Otras que se invade la muestra, en especial en el caso de mamíferos. Por ejemplo, en el caso de la hoja de luz que para mamíferos superiores como los ratones la muestra no está viva. Una posible solución son las técnicas híbridas. Tal como el híbrid multiplex de Sculted Line Microscopy en el que se combinan las técnicas de dos fotones, tres fotones y se le añaden unos módulos multiplexores. Mediante esta técnica se puede grabar volúmenes del orden de los milímetros cúbicos y a una razón de 17 hertz. Se puede grabar la actividad de más de 12 mil neuronas. El multiplexor es un módulo en el cual entra un haz láser y se retarda en diferentes tiempos. Se retarda en cuatro tiempos diferentes de modo que se obtiene una onda combinada, una onda superpuesta. Esta onda se pasa por un módulo de escaneo remoto para que se disminuya el ancho del PSF y además con el escaneo remoto se puede lograr un multiplexeo axial y lateral. Es decir, se puede agarrar a diferentes profundidades y a diferentes partes de la muestra. El TEFO también nos va a contribuir a disminuir el PSF y en conjunto todo esto nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad del microscopio de dos fotones. Acá podemos observar cómo se añade el módulo multiplexor, el TEFO y el módulo de escaneo remoto para poder observar acá en rojo mediante el microscopio de dos fotones la muestra. Adicionalmente en este microscopio híbrido se puede añadir opcionalmente el módulo de tres fotones. ¿Qué cosas se pueden estudiar? Por ejemplo, el módulo de córtex parental la actividad de ese módulo, de ese córtex en ratones se puede estudiar y se pueden estudiar las trazas de calcio en esta región mediante la fluorescencia relativa. Además, se pueden aplicar estímulos a la muestra, por ejemplo, sonido a los ratones. Se obtienen unos pulsos, las neuronas, unos pulsos que viajan a través de las neuronas y mediante esos pulsos se pueden obtener correlaciones entre las neuronas. Algunas neuronas van a estar correlacionadas a ciertas frecuencias del sonido que se den, mientras que en otros casos cuando las frecuencias son, por ejemplo, muy bajas o muy altas no se encuentra correlación entre las neuronas. Se pueden estudiar también las dos técnicas combinadas en la cual se barre un volumen de forma con el multiplexor axial, se barre un volumen tanto con dos fotones como con tres fotones. Y lo mismo, entonces, se arma una matriz con la actividad neuronal, se arma una matriz de fluorescencia y se observa que en algunas regiones se da la actividad neuronal compartida, es decir, se forman clústeres de neuronas. Como conclusión, podemos ver que existen varias técnicas para estudiar la actividad neuronal, que algunas de estas son invasivas como lo de la estimulación por electros y la resonancia magnética, que se coloca en la mayoría de los casos una sonda fluorescente para seguir la traza de calcio, que en microscopía de los fotones nos permite visualizar las neuronas alrededor de medio milímetro y en vivo en mamíferos, que la, tanto la hoja de luz como dos fotones nos permite visualizar la actividad y las correlaciones entre las neuronas, en el caso de la hoja de luz en todo un pez cebra, sin embargo, en la hoja de luz no se pueden visualizar mamíferos superiores como ratones. Añadir el moste y tefa a dos fotones nos mejora la resolución y el PSF y además nos permite visualizar más de doce mil neuronas. Gracias. Gracias.